A las 10 de la mañana aproximadamente se dio el aviso de una alarma de incendio estructural en la población Bonifacio, calle Champañán, donde bomberos despachan dos unidades. Nosotros como municipio despachamos un camión aljibre ya que se trataba de un segundo piso en apoyo automáticamente. Una cocina de combustión que tenían fue controlada rápidamente por bomberos y se hizo un desteche para descartar cualquier seguimiento del incendio por la parte del... La mejor recomendación es que sean instaladas por la gente que realmente certificada, que no sean instaladas por los dueños de las casas y menos por gente que maestro que no tiene la certificación, el primer llamado a la prevención.